Se va a guardar un minuto de silencio respetuosamente en memoria del señor José Castellano Flores, padre del presidente del conjunto de la Universidad de Guadalajara. Arranca el partido. Frene, Mendoza metía el centro en remate de Ismael Maladez que va a un costado. La UDG va a venir la buena. Pide el balón por el otro sector, la UDG, ¡cuidado! El balón que va por encima, rechace defensivo de Francisco León. Murciélagos, el servicio que va a segundo poste, bastante pasado. El esférico, el remate que se intenta hacer de chilena. Se apoya muy bien, ¡disparo! 25 minutos el servicio en donde ya controla el conjunto de la UDG. ¡Qué cerca! Daniel Amador la empalmó fuera del área. ¡Apenas rozó el poste! La toca Iber Ruiz, ahora por sector derecho. Amador intenta el disparo, la jugada individual. A ver si la se reentería el disparo. ¡No, muy abierto! Y han sido seis, cuando menos seis saques de esquina que tiene a favor la UDG, ¡cerrado! Vamos a ver si en esta otro disparo lejano. El portero Estrada al fondo dando indicaciones, ya colocó la barrera. Se le amontonan y el disparo, ¡golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de UDG! Con balón detenido vino la acción. Tengo la impresión de que no dejan ver al guardameta y cuando este se percata donde va el balón, Lalo Vacas ya prácticamente estaba colgándose ahí del ángulo. Universidad de Guadalajara gana uno por cero. En el minuto cincuenta y nueve, viene esta escapada de parte de Valadez. La cantidad de tiros que hacen la portería. Rentería que le pega desde fuera. Lo tira en corto, buscando segunda jugada, pelota en el aire. El remate que hace Manuel Madrid a las manos. El Tepa tocando. De alto riesgo la jugaron. Y van a pagar la consecuencia, ¡no! Todo Universidad de Guadalajara dentro del área, la pelota en el aire. Viene al remate, cuidado en esta. Viene Caballero, vuelve a centrar. El arquero dice, ¡mía! Y se queda bien Felipe León López. Primera victoria como visitante de Universidad de Guadalajara. Parecería que sí. El árbitro dice, ¡vámonos a casita! Se termina el partido. Victoria de UDG en el Centenario, uno por cero.